hola gente bienvenidos al canal una vez más hoy no paro con los vídeos o lo mismo no te subo un vídeo en tres días que te subo 10 en uno no pero bueno es que hay contenido de dragon ball y no para de haber contenido dragon ball daima es la nueva serie oficial de dragon ball que se va a lanzar en 2024 voy a comentaros voy a explicaros de qué va un poquito esta serie pero qué os parece si vemos el tráiler que he subido a mi cuenta de twitter que por cierto me podéis seguir lo tenéis en la descripción dragon ball daima vamos a ver el tráiler si os parece vale lo vemos porque se ha anunciado hoy en el evento de la comic con ya dije que habría algo ha habido contenido de xenoverse que por cierto lo estamos subiendo ha habido contenido no sé si lo puedo poner a mejor resolución ha habido contenido de xenoverse ha habido contenido de un montón de cosas de la serie de dragon ball como dragon ball daima dicen que en 2025 va a volver dragon ball super 2 bueno un montón de cosas realmente increíbles y bueno vamos a ver este tráiler que pinta ser increíble al final dragon ball magic es dragon ball daima vale esto está creado por akira toriyama vale creado por akira toriyama wow tenía unas ganas de una serie de dragon ball la que fuese luego daremos nuestra opinión y luego aparte de eso aparte de dar nuestra opinión lógicamente también vamos a comentar ciertos puntos vale que quiero que quiero comentarlos pero esto pinta esto pinta brutal esto pinta brutal como estáis viendo dragon ball 40 aniversario 40 años de dragon ball mirada goku vegeta todos todos chiquitos vale todos chiquitos es brutal quiero hay algo bueno está mi perra de fondo intentando marear como siempre en todos los vídeos no pasa nada un like por nada me encanta goku chiquito vale todos son pequeños aquí vale he tenido que hacer un corte porque la perra no paraba seguimos con el trailer vale lo avanzamos un poquito más atrás vale aquí vamos a avanzar aquí me encanta goku chiquitito luego daré mi opinión como os he dicho no el trailer pinta espectacular a nivel de animación también pinta espectacular todos son pequeños es como una es tiene te recuerda a dragon ball gt vale tiene un poquito de esencia de esa vale pero no os confundáis porque aquí todos se hacen pequeños van a ver nuevos enemigos por supuesto hay cosas importantes hay cosas importantes van a intentar adentrarse en un mundo que ya digo que va a ser tremendamente increíble goku pequeñito me encanta es como volver a dragon ball dragon ball daima vale dragon ball daima como os he enseñado otoño de 2024 bien voy a explicaros mi opinión vale porque hay gente que está diciendo que no le gusta la serie que akira toriyama bla 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 no sé cuánto desde mi punto de vista para mí es un soplo de aire fresco es algo diferente a lo que hemos visto de dragon ball que también nos va bien y no por eso no por eso podemos ver una serie no creáis que porque sean todos chiquititos vamos a ver una serie mala hay varios enemigos que he visto por ahí que me han gustado bastante hay varias cositas que me han gustado y quiero apuntar una cosa que puede que sea puede que sea un meme al final vale puede que sea un meme pero quiero apuntar una cosa porque yo no sé si os habéis fijado voy a intentar parar el fotograma bueno picó lo pequeño voy a intentar parar el fotograma os lo voy a enseñar os parecerá krillin pero este es mutenroy este es el este es el maestro roshi calvo sin barba enanito y luego aquí detrás tenemos a krillin es decir son iguales son iguales bro son iguales esto me recuerda al pet and battle del doc and battle es que es que esta serie pinta ser graciosa ser entretenida y tener una trama de dragon ball esto es más o menos lo que se pudo intuir en dragon ball magic esto es canon lógicamente escrito por akira toriyama diseñado personajes historia que trasciende después de dragon ball super hero creo que era y antes del torneo 28 o sea es decir esto esto pinta esto pinta mira a mí me apetecía a mí me apetecía no quería un dragon ball super 2 de moro granola que sí que está muy bien y ojalá lo saquen pero me apetecía algo así algo algo que digas wow no entonces este es el contenido esta es la serie nueva quiero que me digáis que os parece yo estoy muy contento y quiero verla la verdad todo lo que sea de dragon ball para mí es genial te puede gustar más te puede gustar menos pero para mí todo lo que sea de dragon ball es genial y espero verlo muy pronto y chicos espero que os haya gustado el vídeo seguiremos informando van a ver bastantes vídeos ahora porque está saliendo mucho contenido y lo tengo que subir porque si no luego me apalanco y no puedo subir todo el contenido que yo quisiera canal secundario que estamos subiendo spiderman que me estáis ayudando mucho que me estáis que estamos viendo un montón de cosas en el canal secundario podéis suscribiros porque la verdad es que lo estáis haciendo súper bien y la verdad es que estamos teniendo un montón de suscriptores estamos camino de los 5000 a ver si podemos entre todos pues ver series de videojuegos diferentes a lo que es dragon ball en ese canal secundario instant gaming para juegos muy baratos aprovechar ahora mismo y compraros el dragon ball xenoverse el cacarot si no lo habéis comprado porque os lo digo de verdad juegos muy baratos no sólo dragon ball sino apoyáis al canal lo tenéis en la descripción podéis comprar un montón de cosas y así ayudáis al canal es una forma de ayudar al canal y de que vosotros podéis obtener juegos muy baratos originales para este mi demás y nada chicos nosotros vemos un nuevo vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente muchas gracias y hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan